Casi a punto de caer en el pozo de la tierra a mi hogar tejiéndose casi justo al lado de ella ella que calmó mi sed cuando el mundo ardía a cuestas tan difícil es nacer en el reino de la guerra hay que desobedecer a la ética moderna que el dinero no es poder y Dios no se busca esperar estar debajo de tu piel que el dinero no es poder solo agente de la deuda y el amor no es un papel que se firma con esperma casi a punto de caer en el pozo de la tierra agradezco florecer solo si es al lado de ella hay que desobedecer a la ética moderna que el dinero no es poder y Dios no se busca afuera los tesoros no se ven y el hombre no está en la ciencia no seguirá la serpiente si pisarle la cabeza está debajo de tu piel y el hombre de tu piel de tu piel Gracias por ver el video.